El expresidente Mauricio Funes, así condenado a 14 años de cárcel, informó este lunes la Fiscalía General de El Salvador en Twitter. Funes, que fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que lo permite, se convierte así en el segundo presidente de la etapa democrática salvadoreña en recibir una condena de cárcel. La Fiscalía detalló que Funes recibió ocho años por el cargo de agrupaciones ilícita y seis por incumplimiento de deberes. También la orden de captura en contra de él sigue vigente todavía. Junto a Funes también fue condenado el exministro de Justicia, David Munguilla Payes, exministro de Justicia y Seguridad, con una pena de 18 años en prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. No escuchó ninguno de los argumentos de la defensa, solo se dejó ir por la imputación de la Fiscalía. Yo entiendo que algunos jueces se sienten presionados. Nosotros por hacer un bien, una política pública, hoy nos están pasando una factura de carácter político y eso hay que dejarlo claro. Nosotros somos perseguidos políticos. Ahora, en el caso mío, la persecución no comenzó con este gobierno, sino que comenzó con la administración del fiscal Douglas Meléndez y posteriormente del fiscal Raúl Melara. Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara, Salvatrucha, Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidio respaldado por el gobierno de Funes. Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras. Funes negó tras declarar en la fiscalía en 2016 que su gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios. No obstante, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Palles declaró como testigo y cambió la versión al señalar que el armisticio fue una política de pacificación. Con información periodística de Gualquiria Chavarría, les informó Lorenzo Vega Sánchez.